¿Qué tal amigos? Han pasado ni siquiera 24 horas del fallecimiento de Diego Armando Maradona y la verdad es que me siento un poco, diría más bien en la necesidad de hablar del hombre que nos ha dejado. Bueno, del hombre que nos dejó hace mucho tiempo, esa es la verdad, pero cuya vida expiró en el día de ayer. Del hombre que ha hecho parte de nuestra vida particularmente feliz. De ese personaje, Diego Armando Maradona, es del que me gustaría hablar en mi condición de periodista y no tanto para contar las experiencias personales vividas, sino para decir aquello de que yo vi jugar a Maradona. Sí, yo soy uno más de entre tantos periodistas que vivió más o menos de cerca la carrera del héroe desde su llegada a Barcelona ya por el año 82, justo después del Campeonato del Mundo de España, el que de alguna manera marcó un antes y un después de la vida del fenómeno. Pero más que hacer hincapié en mi escasa relación con el futbolista, al que solo tuve ocasión de entrevistar directamente tras su etapa en el Sevilla, lo que me pide el cuerpo, lo que me gustaría decir y compartir a la vez con mucha gente, insisto, es yo vi jugar a Maradona. Es el lema que nos quedará para siempre. Lo vi desde aquel Mundial de España, el primero de los mundiales que tuve la suerte de cubrir informativamente, cuando el célebre lateral italiano Claudio Gentile, el africano porque había nacido en Trípoli, le hizo uno de los marcajes más implacables de su carrera dejando al albiceleste fuera de las semifinales y al pelusa rumiando la revancha que debería esperar cuatro años porque ya se sabe, la revancha es siempre un plato que se sirve frío. Aquellos dos años que Maradona pasó en Barcelona quedaron casi remitidos a una crónica de sucesos. Entre enfermedades, lesiones y otros dislates, Maradona pasó por la Liga Española envuelto en una bruma que apenas nos permitió disfrutarlo. De aquellos tiempos rescato lo que Bert Schuster, su compañero de cuarto desde su llegada a Barcelona, me confesaba en la autobiografía que le ayudé a escribir. Dijo de Diego, era un chico fantástico. El problema es que llegaba a dormir a la hora en que yo, como buena alemana, acostumbraba a levantarme. Porque ahí, al poco de llegar a Barcelona, empezó el descenso a los infiernos de las adicciones que le dejarían ya seriamente trocado tras sus seis años en Italia, en Nápoli. Sucedió que era tanto su talento natural y tan insultante su poderosa juventud, que le sobró salud para regalarnos los mejores años de su vida con el fútbol deslumbrante que muchos tuvimos la oportunidad de disfrutar. La fortuna de disfrutar. Sí. Yo vi jugar a Maradona como vi jugar más de crío, a Pele o a Di Stéfano. Y como vi luego otros futbolistas con los que la historia no ha sido tan justa. Gente como a Beckenbauer, Bobby Charlton, Eusebio, George Best, que tendrían que estar prácticamente en idéntico Olimpo. Vi jugar a Maradona con la misma delectación con la que todos hemos visto jugar a Leo Messi durante todos estos imborrables años. Y siempre tuve la sensación de que Maradona había sido elegido por los dioses para alegrarnos la vida. No voy a ser yo quien compare Dios me libre. Solo digo que vi lo que vi en aquel Mundial de México del 84 que también tuve la oportunidad de cubrir entonces para Antena 3 de Radio. Y aún no sé dónde hubo más intervención divina, si en la mano de Dios o en la fabulosa recreación del gol más increíble que todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver y que estos días nos dejará la imagen más hermosa del ídolo caído. Se preguntaba el mítico relator uruguayo Víctor Hugo Morales aquello de barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste? Y el Diego lo había respondido desde bien temprano. Nací en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, privado de agua, privado de teléfono. Pero alcanzó los cielos. Y no antes de tiempo por muy temprano que pueda parecer ahora. La pregunta que ahora se hacen algunos es ¿A qué planeta se va el Pelusa? Pero Diego no se va a ningún lado porque se queda aquí con nosotros. Primero porque, como es bien sabido, solo se mueren los olvidados. Y luego porque tampoco necesitó que la muerte le sorprendiera de joven y en pleno éxito como esas estrellas, desde su paisano Gardel hasta James Dean, desde Marilyn Monroe hasta Monty Cliff, Ardton Senna o recientemente Kobe Bryant. Habían tantos que necesitaron morir jóvenes para que pudieran parecer inmortales, más allá de los éxitos que acompañaron sus trayectorias. Mardona va a vencer al tiempo. E incluso a esas imágenes de despojo humano que llevan tantos años acompañando su vida exagerada, como la de aquel personaje de Bracey Chenique. Imágenes desconsoladoras que pronto se pondrán amarillas y que envejecerán mucho antes que todas aquellas en que interpretará para nosotros una y otra vez su particular, prodigiosa e inacabada sinfonía artística. Porque se seguirá discutiendo siempre si Maradona fue el mejor o si eso no le corresponde a Peleo, a Di Stéfano o a Leo Messi. Lo que nadie podrá cuestionar jamás, y aquí están las pruebas para corroborarlo, es que nadie nunca jamás alcanzó su dimensión dentro y fuera de las canchas en el ilusionado corazón del pibe de oro y en el alma herida de quien no fue capaz de sobrevivir a su personaje. Porque aquí no estamos para juzgar a Diego Maradona. Aquí estamos realmente en esta hora de su hasta luego para agradecerle todas aquellas jornadas en las que nos hice inmensamente felices. A sus paisanos, a sus compatriotas, fue Dios en la Argentina, donde antes se decía Sos Gardel, y ha sido Dios en el resto del planeta para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de gozarlo, y de disfrutarlo. Si decidió vivir exageradamente, fue su decisión, como fue su decisión también la de jugar al fútbol tan maravillosamente como Los Ángeles. Ese agradecimiento lleva un implícito hasta luego, y sobre todo un permanente estar vivo en la expresión que tantas veces diremos desde hoy y el día de mañana a nuestros nietos y a los más jóvenes. Yo vi jugar a Maradona, y con eso será suficiente para mantenerle vivo, porque solo se mueren los olvidados. Descanse en paz. Maradona, 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 Mar